A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez, Medicina Ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional. Lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo. 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 Douglas Torres Ferón le agradecemos por participar en nuestro programa y comencemos por un asunto que seguramente están preguntando a ustedes ¿qué es la auditoría médica y qué es la auditoría en salud? esto dentro del proceso general del proceso administrativo es decir, de la planeación, la ejecución, el control, la revisión para completar el círculo virtuoso del mejoramiento continuo le damos la más cordial bienvenida, como decíamos y comencemos entonces por esta parte ¿qué es auditoría médica y qué es auditoría en salud? diferenciemos claramente estos dos aspectos bienvenido muy buenos días a todos, señor doctor gracias por la invitación hecha aquí a su programa en medicina ecológica también a todos los televidentes y cibernautas o internautas que estén en estos momentos viéndonos el tema de la auditoría es una actividad que es realizada por todas o todos los profesionales facultados para ejercerla ¿qué quiere decir? hay auditoría que puede hacer el ingeniero civil auditoría que puede hacer el médico la auditoría que puede ser un geólogo etcétera, etcétera son actividades la pregunta muy interesante que siempre yo tengo un banco de datos de preguntas cuando estoy dictando o dicté también la maestría en gerencia de salud cuando me decían ¿qué es la auditoría médica versus la auditoría prácticamente a las políticas de salud pública? cosas muy interesantes entonces esa actividad no hay que confundirla la auditoría médica es para los errores no violaciones que haya sido el ejercicio de la profesión de médico esa es la auditoría médica práctica médica en cambio la auditoría que podemos hablar de la calidad de la salud pública tiene que ver con los procesos las organizaciones cómo está establecido la salud pública a nivel nacional o internacional mucho cuidado con eso internacional regional y local así es organiza porque también depende de la estructura del Estado tenemos gobierno central que tiene la rectoría con respecto a la salud pública también los gobiernos autónomos descentralizados que tienen las competencias o atribuciones dadas por su norma o su inventario jurídico con respecto a la salud pero siempre en consonancia con la política de Estado o política pública en salud pública entonces es interesante que esta salud esta auditoría en salud pública tiene que ver con los planes programas por ejemplo el plan decional de salud que tiene en el Ecuador en vigencia también tiene que ver con las diversas establecimientos cuántos establecimientos tenemos en el Ecuador 4.000 establecimientos 5.000 establecimientos de salud pública tanto públicos como privados también tenemos que ver con la cuestión de las tasas médicos por habitantes por cada 10.000 habitantes cuántos médicos tiene o requiere la provincia las 24 provincias en nuestro país también los cantones a nivel de atención de salud prioritaria si cuántos médicos requiere cuántos enfermeros cuántos laboratoristas cuántos técnicos cuántos odontólogos es decir ya depende depende cuál es la fórmula con la que está hecho el plan nacional de desarrollo y una de sus aristas la salud pública la salud pública perfectamente aclarado el punto auditoría médica y auditoría en salud y esto tiene que ver naturalmente la auditoría en salud con los planes a nivel nacional regional provincial y local correcto en lo que tú nos acabas de decir también entiendo que es un aspecto fundamental el asunto presupuestario la ejecución y el control presupuestario es algo bien interesante lo que usted al inicio por su experiencia y conocimiento en el área de salud pública y su especialidad dijo algo muy interesante los planes los planes de salud lo que se evalúa en una auditoría también es y son los planes de salud los componentes de los planes de salud por ejemplo la seguridad del paciente los indicadores de gestión hospitalaria los indicadores de gestión de eficiencia eficacia productividad hospitalaria también en los centros de salud subcentros y puestos de salud es decir esto es integral la auditoría en salud pública hay que verla holísticamente y para que active toda esa planificación de la salud pública establecimientos médicos recursos insumos medicinas se requiere recursos económicos es decir yo tengo que sustentar un gran proceso de salud pública con los insumos uno de los insumos es el recurso económico el otro el recurso humano el otro el recurso de infraestructura si y el otro los insumos médicos es muy importante esta consonancia no puede haber un desarrollo un establecimiento exitoso una obra una capacidad instalada hospitalaria si que no tiene también óptimamente el cálculo del talento humano el recurso humano y tampoco los insumos para que para cierto tipo de patologías en el sector donde está ubicado ese establecimiento por ejemplo sectores de perdón en lo que respecta a ciertos sectores donde hay problemas de agua potable la desnutrición infantil por ejemplo en lo que es problemas a nivel geriátrico problemas a nivel gastroenteró de enfermedades gastroenterológicas 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 también todo ese tipo de cosas aspectos centrales de la auditoría en salud tú con tu gran experiencia nos puedes dar los elementos centrales en que se basa se fundamenta la auditoría en salud pública todo gobierno de turno mi estimado doctor y televidentes cuando llega a la a carón de let o a nivel de cualquier país tiene una política pública para implementarla y hacer un plan nacional de desarrollo pero no obstante aquello necesita cumplir con un inventario jurídico constitucional nosotros tenemos que todo plan de desarrollo en salud o de prevención en salud debe cumplir los principios constitucionales del derecho a la salud donde están esos principios constitucionales están en el artículo 32 en el segundo inciso que dice el estado garantizará este derecho mediante políticas económicas sociales culturales educativas y ambientales cuáles son los principios equidad universalidad solidaridad interculturalidad calidad eficiencia eficacia precaución y bioética con enfoque de género y prácticamente generacional entonces está contenido en todos los planes en el decenal que tiene actualmente el ecuador que tiene la provincia de pichincha la provincia del guaya la provincia de las 24 provincias generales está contenido en su plan de desarrollo de salud entonces evaluamos la auditoría a la salud pública empieza con la evaluación de estos principios del derecho a la salud eso es lo importante por un lado por otro lado es interesante cuando se hace la auditoría a esta política pública en salud el aspecto de la red integral de salud pública como está conformada ahí tenemos que indudablemente está contrañida en la constitución de la república del ecuador está la autoridad rectora en salud pública está en la constitución sus funciones sus atribuciones que la red integral de salud está en la constitución de la república nosotros podemos ver en los artículos desde el 200 del 358 lo que dice sistema nacional de salud cómo está compuesto y cuál es su finalidad esto es importantísimo y la academia es importante al menos cuando dicto yo control y auditoría del estado cuando estamos hablando de auditoría de una política pública lo primero que estamos viendo es si estamos hablando para evaluar una política de salud veamos si se está cumpliendo los principios constitucionales y segundo si el sistema nacional de salud está dinamizado está incorporado su finalidad que es el desarrollo protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable es decir ya ahí tenemos que remontarnos a lo que decía Hipócrates que es la salud prácticamente es un estado si estado que prácticamente hay que convivir el cuerpo humano y su entorno del consigo mismo si también la ética la ética médica que es importantísima entonces estos temas es lo que se evalúa en una auditoría a la salud pública es decir la política pública está respetando lo que dice la constitución si o no también el ámbito del sistema nacional de salud de aquí hay interesante que está en el artículo 359 de la constitución también la república integral de salud cuál es su composición está en el 360 de la constitución de la república del ecuador si la política integral algo interesante aquí que muchos hablan de la seguridad social porque se incorpora la seguridad social a lo que es la república integral de salud porque la misma constitución nos dice prevé aquello la república integral de salud será parte del sistema nacional de salud y cómo está conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales de seguridad social aquí lo dice y con otros proveedores que pueden ser de carácter público entonces es interesante que nosotros la auditoría de cumplimiento es decir la auditoría de cumplimiento en las políticas de salud pública es muy interesante tu respuesta a la pregunta los ejes centrales de una auditoría en salud pública en el ecuador y están consignados con razón nos dices tú en la constitución en el artículo 32 está ahí la red de salud donde intervienen pues las instituciones públicas y privadas de salud también el IES correcto al respecto yo quisiera aquí hacerte una una reflexión en el sentido de que hay subsistemas que dispersan los servicios la atención de salud en el ecuador entonces tenemos el ministerio de salud seguro social tenemos beneficencia tenemos solca fuerzas armadas tenemos policía y el sector privado la idea que nosotros hemos venido propagandizando acá y la seguiremos propagandizando ¿no es cierto? y tratando de explicarla en los mejores términos al público ecuatoriano es que necesitamos juntar todas las potencialidades de esta de estos subsistemas y constituir el gran sistema nacional de salud de cobertura universal y comenzando por un por fortalecer el consejo nacional de salud en donde estén representantes absolutamente de todas las instituciones que prestan salud en el país ¿cuál es tu parecer? ¿en qué términos se ha cumplido hablando del control? claro el control bueno el inventario jurídico con respecto a la salud pública tiene su sustento está en la constitución tiene sus leyes especiales leyes orgánicas sus códigos etcétera etcétera es muy importante si norma el consejo nacional de salud la ley lo que no han tenido la oportunidad a mi criterio cuando veo los indicadores es la composición mucho más identificada con el ciudadano con los que prácticamente son los pacientes el paciente ciudadano también hay problemas de carácter económicos si hablamos que el presupuesto general del estado tiene más de 3 mil millones de dólares más de 3 mil 500 millones de dólares en salud pública ¿cuál de esos es gasto corriente y cuál es inversión? ¿sí? y cuál es de los privados también hay entes contables de salud pública que reciben privados reciben parte del estado ¿no? entonces eso es uno de los puntales uno de los puntales ahora hay un problema grave el problema grave en el sistema del sector de salud pública es los costos de servicios de los prestadores de salud habremos claro hay una contabilidad de costos no existe una contabilidad de costos de los servicios homologados armonizados ¿están cobrando menos o están cobrando más? depende la atención primaria eventual de emergencia un tratamiento odontológico la atención de primer nivel etcétera etcétera los costos es importante las medicinas si bien el ministerio de salud pública tiene la agencia de control y vigilancia sanitaria con respecto a los precios de las medicinas pero no hay un control de su eficacia y su eficacia y eficiencia del fármaco del producto no olvidarse que tenemos un cuadro de medicamentos básicos que es importantísimo que es uno de los problemas en la integración de ese consejo nacional de salud cuando hablan de hay que actualizar el cuadro de medicamentos básicos eso es importantísima ¿cuál es prácticamente la evaluación a cada uno de los farmacos como existe en Estados Unidos existe en Europa la calidad la eficiencia ¿qué quiere decir con esto? si yo tomo un ácido acetil salicílico que en nombre comercial tiene otros aspirina por ejemplo el principio activo el ácido acetil salicílico analizar es de 500 miligramos si es de 500 miligramos porque cuando el médico prescribe al paciente es para dice quiero que tome usted 500 miligramos cada 5 horas o cada 6 horas es porque es la vida media plasmático del fármaco en la sangre es para iniciar el tratamiento preciso pero está garantizado los 500 miligramos en esa tableta porque el médico prescribió dijo la posología pero está garantizado ¿quién garantiza que hay 500 miligramos al margen de falsas modestias? yo creo que los laboratorios tienen que vigilar si existe por ejemplo en los antiharréicos cuando hay problemas ¿no? en ciertos ciertos sectores en los ríos más que todo en zonas rurales por ejemplo se ha hecho un análisis a los antiharréicos ¿tendrán neomicina la concentración adecuada? la pectina tapulgita metilpolisiloxano tratrato metilloctenilamida cualquiera de estos principios activos que componen cualquier antiharréico ¿tendrá la misma eficacia? ¿actuará en el organismo? no es que me voy a tomar dos frascos de 200 ml entonces esa calidad la cantidad es importante que se analice yo creo que tú has entrado en un terreno interesantísimo como es la normativa que debe estar presente absolutamente en todas las actividades que realiza la el sistema público de salud y el sistema privado pero antes de de esta parte antes de entrar a la normativa propiamente tal tú hablaste también de otro tema que sin duda es sustancial definitivamente el ascenso incontrolable de los precios de la atención de salud y también de las medicinas yo creo que ahí entra justamente la importancia de tener un sistema nacional de salud para que pueda regular controlar auditar lo que se está haciendo en esta parte y claro en otras partes se tiene un sistema un un tarifario científicamente elaborado elaborado de tal manera que uno puede ir a una empresa pública de salud sacarse la apéndice por mil dólares pero no por no no pagar diez mil dólares como parece estar ocurriendo en nuestro en nuestro querido país no es decir hay clínicas hay hospitales se ha dicho que todos salen andando y es porque tienen que vender su carro para pagar la cuenta salir hospitalizados que que podríamos hacer entonces como podríamos enfatizar en este punto relacionado con el tarifario para poder regular adecuadamente los costos de la salud en el Ecuador hay parámetros que nos da la contabilidad de costos aplicables a la salud pública estamos hablando de los servicios bienes o servicios en salud pública y yo creo que puede establecerse el costo fijo todos los hospitales y luego el costo variable ya depende de los ingresos de la persona que se está haciendo atender una cosa que yo puedo tomar un ácido acetil salicílico X como y pero también hay otro ácido acetil salicílico tiene otro componente adicional pero el mínimo básico está garantizado pero el otro es que quiero ok quiero otra cosa adicional un principio activo adicional al ácido acetil salicílico es decir yo puedo pagar más ese producto entonces yo creo que hay que no estandarizar la base pero hacia arriba debe haber un variable sí un variable hay otros temas bien interesantes en esto la infraestructura si me permites si me permites anteriormente habíamos conversado con Mario Andrade Jaime Sánchez que tiene una experiencia extraordinaria en auditoría a nivel nacional e internacional igual que tú y con ellos habíamos pensado que hay que poner énfasis en esto hay que insistir realmente en fortalecer el Consejo Nacional de Salud como estrategia realmente para comenzar un proceso en el que al final todos los ecuatorianos tengamos el mismo acceso a la salud como lo indica la constitución como lo indica la constitución y la ley yo quisiera que tú me indicares cuáles serían las dificultades que tendría el gobierno estoy ya entrando en el campo quizás de lo legal para fortalecer este Consejo Nacional de Salud y que se constituya en el organismo rector colectivo de la salud pública a nivel nacional porque yo creo que en este momento se considera que es el Ministerio de Salud Pública la institución rectora pero los subsistemas como que tienen celo de eso y mientras no se igualen no se igualen en un gran en un gran consejo las las capacidades los derechos y obligaciones de todos estos de estos subsistemas realmente va a ser muy difícil que en este país tengamos en el corto plazo un Consejo Nacional de Salud fortalecido muy interesante ya lo han hecho en otros países Brasil Brasil Perú Costa Rica ha habido experiencias en la cual han integrado equipos multidisciplinarios con organismos internacionales o supranacionales como el OPS la OMS para integrar una evaluación primero en este caso sería del Ministerio de Salud del Sistema Nacional de Salud del Consejo Nacional de la estructura de cómo está operando y los resultados pero a través de qué de bases estadísticas si no no tenemos una base estadística verificable exacta y confiable sobre qué cómo vamos a generar la política pública cómo vamos a evaluar es decir lo que no se mide no se puede evaluar pero tenemos ahí rendiciones de cuentas que hacen año a año todos los ministros en especial el Ministerio de Salud Pública pero cuáles son los informes o los resultados del Consejo de Participación Ciudadana que es uno de los usuarios de ese informe que hace la Defensoría del Pueblo que también es usuario de ese informe ha habido algún mecanismo o una recomendación por parte de estos organismos que controlan la política pública y ahora ahora hay algo más adicional a esto importantísimo la Ley Orgánica de Salud Mental que recién fue aprobada en enero de 2024 ¿quién exige? esa misma ley en su disposición primera establece que el Consejo de Participación Ciudadana y la Defensoría del Pueblo son los vigilantes de esa política de salud mental entonces la salud pública debe incorporarse a través debe incorporar la salud mental entonces esto es importante lo que usted muy bien dice hay que hacerlo de manera holística el auditorio amigos televidentes desgraciadamente el tiempo es corto en televisión nos indican que se ha terminado nuestro tiempo pero antes de terminar quería agradecer a nuestro amigo Douglas Torres Ferón por la brillante exposición por las importantísimas sugerencias que nos ha dejado en materia de auditoría y control en salud pública ojalá hayan oídos receptivos en nuestro país y pronto tengamos la posibilidad de implementar estas importantísimas sugerencias que nos ha hecho Douglas Torres Ferón muchas gracias a ustedes por su audiencia y a nuestros auspiciantes Hidalgo Hidalgo constructores hasta la próxima oportunidad Hidalgo e Hidalgo ingeniería construcción mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia oportunidad y responsabilidad social con elevados estándares de calidad la preservación del medio ambiente seguridad y la salud ocupacional lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad Hidalgo e Hidalgo construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 guayete presentó medicina ecológica un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza con la conducción del doctor Walter Mena Ordóñez medicina ecológica gracias gracias a todos los habitantes de la salud